La historia comienza con el saqueo del Templo de París y la captura del gran maestro templario, Jacques de Molay, en 1307. Durante el saqueo, Molay confía en otro templario, una espada y un libro, que el templario esconde dentro de una cripta francesa, poco antes de ser asesinado. De Molay muere en la hoguera y lanza una maldición hacia el rey Felipe IV y el papa Clemente V. No lo dijo, era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestro. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. Maldita sea. No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda. ¡Ah! Nos traicionan. ¡Desemvainad y proteger! Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. El rey Felipe actúa antes de lo previsto. Hay otras fuerzas en acción. ¿El papa? Los asesinos. ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar. No prevaleceremos. Date prisa. Salvemos la orde. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Toma la espada y el vidrio. Escóndenos. Que los asesinos no los cojan. ¡Mirad maestro! ¡Vete! ¡Depende del puente! Tendré que ir por otro sitio. ¡Veis que pase! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Clemente! ¡Oyeme! Antes de fin de año, responderás por tus crímenes contra Dios Todopoderoso. Y tú, Rey Felipe, no hay castigo demasiado severo para el gran mal que has infligido al temple. ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Con su vida en las llamas del hambre y la ira, así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Primeros años. En 1776, Arnaud había acompañado a su padre al palacio de Versalles, donde Charles asistiría a una reunión con sus compañeros asesinos, en relación con la seguridad de la caja de los precursores, que era un artefacto de la primera civilización, que había sido recuperado de los templarios coloniales 25 años antes. En 1751, mientras estaba en el palacio, Arnaud conoció y se hizo amiga de Lys, de la Sher, una joven noble que también acompañó a su padre a una reunión con el rey Luis XVI. Mientras Arnaud y Elise jugaban fuera, Charles Dorian fue asesinado por Sy Cormac, antiguo asesino, y ahora un templario, que recuperó la caja de los precursores y se fue antes de que pudiera ser atrapado. Tras el asesinato, Arnaud fue adoptado rápidamente por Frankus de la Sher, sin darse cuenta de que era el gran maestro del rito parisino, de la orden de los templarios. Inicialmente, de la Sher mantuvo su lealtad a los templarios, como un secreto para Arnaud, muy probablemente por respeto al difunto padre del niño, y porque había sido una sugerencia hecha por su esposa, Julie. A partir de ese momento, Arnaud se crió junto a Lys, con quien se hizo amigo a lo largo de los años. Sin embargo, hubo momentos en que Arnaud permaneció angustiado por la pérdida de su padre, a menudo escribiéndole cartas a sugerencia de su padre adoptivo a fin de sobrellevar su dolor. En 1788, Arnaud se había mudado de la casa de la Serre, y vivía en los barrios marginales de París. Fue allí donde pasó sus días y noches bebiendo. Jugando a las cartas, incluso entreteniendo a mujeres. A pesar de distanciarse, Arnaud aún mantuvo contacto con su familia adoptiva, principalmente con Francois y Elise. Año después, en 1789, Arnaud perdió el reloj de su padre en un juego de cartas con dos hermanos, Hugo y Víctor. Aunque Arnaud se esforzó por robar el recuerdo, fue descubierto enfurecidos. Los perseguidores de Arnaud lo persiguieron todo el camino, de vuelta a la mansión de la Serre, donde Francis intentó mediar en la situación, asignando a Arnaud para ayudar a su mayordomo, Olivier, con las tareas domésticas, lo que implicaba limpiar los caballos para el viaje en carruajes de Francis. Cuando Francis se fue, un mensajero templario perrault, llegó a un intento de entregar una carta de Cheretim Lafrenier, que Arnaud se ofreció a entregar. Desafortunadamente, Hugo y Víctor lo arrinconaron, antes de que pudiera alcanzar a Francis. A pesar de que superó a sus atacantes, se vio obligado a huir de los guardias. Al regresar a la mansión, Arnaud decidió deslizar la carta debajo de la puerta del estudio de Francis, confiando en que se la encontraría a su regreso. Visión. Esa noche, Arnaud se infiltró en el palacio de Versalles, para asistir a una fiesta que se celebraba en honor de Lys, aunque fue realmente su inducción a la orden templaria. Después de compartir un momento romántico con ella, Lys le obligó a salir de la habitación, saliendo por la ventana, donde se vio obligado a evadir a los guardias del palacio. Cuando llegó al patio del palacio, Arnaud se encontró con un Francis de la Ser, herido de muerte, confundiendo el estado en el que estaba como un estado de hebreidad, público. Desafortunadamente, Francis colapsó en el suelo, y Arnaud corrió a ayudarlo, inconsciente de lo que estaba pasando. Arnaud escuchó a uno de los atacantes de la Ser, Charles Gabriel Schibert. Llamó a los guardias antes de escapar de los terrenos del palacio. Cuando aparecieron los guardias, automáticamente llegaron a la conclusión de que Arnaud era el responsable de la muerte de su padre adoptivo. Después de resistirse a los intentos de un arresto pacífico, los guardias sometieron a Arnaud y fue llevado y encarcelado en la Bastilla. Su primera noche en prisión, Arnaud descubrió que uno de sus compañeros de celda, Pierre Velec, le había robado el reloj de su padre. Enfurecido, Arnaud exigió que Velec se lo devolviera. En lugar de hacer lo que Arnaud le pidió, Velec decidió desafiar a Arnaud a un duelo, solo para que este último le llamara la atención, los extraños símbolos que dibujó en su celda. Aunque Arnaud inicialmente pensó que estos símbolos no eran más que garapatos sin sentido en toda la pared. Velec instó agresivamente a Arnaud a concentrarse, lo que hizo que Arnaud se diera cuenta de que esos símbolos tenían un significado mucho más grande. Esto resultó en Velec, arrastrando a Arnaud a una esquina, dándose cuenta de que poseía la vista de águila. Una vez que Arnaud se presentó correctamente esta vez, Velec instantáneamente reconoció el apellido de Arnaud, revelando que su difunto padre era un asesino, antes de devolver el reloj y ofrecer entrenar a Arnaud, que procedió durante los siguientes dos meses, posteriores a su encarcelamiento. Cuando la Bastilla fue atacada por un levantamiento civil, Arnaud y Velec escaparon. Antes de separarse, Velec le dio Arnaud un medallón, diciendo que lo llevaría a los asesinos en París, y realizó un salto de fe desde las almenas de la fortaleza. A pesar de ser escéptico para seguir a Velec, se vio obligado a seguirlo en la maniobra después de ser acorralado por varios guardias. Después de su escape, Arnaud visitó a Elise, quien asumió que él era responsable de la muerte de su padre. Arnaud profesó su inocencia, y le dijo a Elise sobre el legado templario de su padre, solo por descubrir que ella lo sabía, y que ella misma era miembra de la orden de los templarios. Luego le mostró la carta que debía entregar en la noche del asesinato de Francis, que le admitió de la traición de algún dentro del rito parisiano. Al darse cuenta de que su inteligencia jugó un papel más importante en los acontecimientos de lo que había creído anteriormente, Arnaud dejó la mansión después. Uniéndose a la hermandad Arnaud Dorian ha muerto, ha sido borrado de este mundo, y sus fallos y pecados, ahora renacido como novicio de la hermandad de los asesinos, Mirabu, cargado de culpa y culpándose por la muerte de De la Serre. Arnaud buscó a los asesinos, descubriendo su cartel general debajo de la Sainte-Chapelle. Luego fue incluido en la hermandad, y se comprometió a perseguir a los asesinos de Francis, para redimirse por sus fracasos. Dos años más tarde, Arnaud se unió a Belek para rastrear a Sivert, pero este último eligió adquirir un registro de registros, templarios, en lugar de asesinar a Sivert, ya que no fueron autorizados para matarlo. Cuando informaron al consejo, fue Belek que criticó la tregua del mentor, Mirabu, con los templarios, y el resto del consejo acordó que el nuevo gran maestre no cumpliría la tregua. Arnaud logró ganar a Belek, y la bendición del consejo para asesinar a Sivert, después de conocer sus secretos. Arnaud inspeccionó el lugar de reunión de Sivert en Notre Dame, y determinó los puntos débiles que podía explotar. Procedió a recuperar las llaves del edificio de los ladrones que la tomaron, y asesinó al cómplice de Sivert, Duchesnau, para acabar su lugar en el confesionario, donde se suponía que Dertsnau y Sivert se reunirían. Haciéndose pasar por el cómplice de Sivert, Arnaud recibió información sobre las manipulaciones de los templarios contra la corrupción de la iglesia. Una vez que Sivert reveló todo lo que sabía, en ese momento, Arnaud vio los recuerdos de Sivert, y supo que tenía un compañero en el crimen la noche del asesinato de Francis, Roy de Tunze, quien dio el golpe mortal. Habiendo conocido esto, Arnaud regresó al consejo para informar sus hallazgos. Cuando solicitó permiso para perseguir a Roy de Tunze, le dieron una hoja fantasma. De enero de 1791, Arnaud llegó a la cour de Miracles y señaló al teniente del herroi de Tunze, Alois Latouche, que estaba en el proceso de amputar el pie derecho de un joven. Antes de que Arnaud pudiera intervenir, el marqués de Sade se presentó, casualmente, y aconsejó a Arnaud que no atacara tan apresuradamente. Sugiriendo, en cambio, que siguiera a Latouche de regreso a su amo. Reciprocando esto, Arnaud siguió a Latouche hasta su residencia y lo interrogó. Finalmente, atrapando a Latouche con grilletes, Arnaud procedió a infiltrarse en la guarida de Roy de Tunze, justo cuando Latouche se había liberado para advertir al objetivo de Arnaud del peligro inminente. Sin embargo, Arnaud procedía a asesinar a Roy de Tunze, conociendo sus motivos para asesinar a de la Ser, de sus recuerdos, y que él y Sivert lo hicieron bajo las órdenes de su nuevo gran maestre. Al regresar a la superficie, Arnaud descubrió que el marqués de Sade había tomado de inmediato la posición del herroy de Tunze. Cuando Arnaud se dio vuelta para irse, de Sade sacó el alfiler envenenado que mató a de la Ser y atribuyó la creación a un platero llamado Francois, Tomás Germain. Después de rastrear y rescatar al ofebre, Germain afirmó que un hombre llamado Lafrenien lo encargó y confirmó la declaración de Arnaud de Lafrenier, que era un templario. Con esto, Arnaud rastreó y asesinó a Chartain Lafrenier, solo para descubrir que había escrito una carta de Francis de la Ser, advirtiendo al ex gran maestre de una eventual traición dentro de la orden templaria. Arnaud informó sus hallazgos al Consejo de Asesinos, que se indignó porque había asesinado a Lafrenier sin su consentimiento. Sin embargo, cuando Arnaud mencionó que Lafrenier estaba planeando atacar el hotel de Peau-Bais y no una base de asesinos, el Consejo a Regañadientes se unió para enviarlo a investigar la reunión. Después de infiltrarse con éxito en el hotel, Arnaud escuchó la reunión de un grupo de templarios, liderados por una figura desconocida que planeaba eliminar a Elis. Después de escuchar esto, Arnaud escapó del hotel y logró salvar a Elis de la emboscada de los templarios en el hotel Bossis. Después de esto, Arnaud luego se reunió con ella en el café teatre, donde ofreció ayudar a Elis a vengar a su padre. Con este fin procedió llevar a Elis con los ojos pendados ante el Consejo Asesino, donde a pesar de la hostilidad de los asesinos, en particular Belek, Mirabú, estaba más inclinado a parlamentar con ella. Mientras el Consejo debatía sobre la oferta de alianza de Elis, Arnaud le informó acerca de Germain y su última ubicación conocida, lo que la llevó a huir. Para cuando ella se detuvo, Elis le informó a Arnaud que Germain había sido exiliado de la orden de los templarios por sus opiniones radicales y nociones heréticas sobre Jack de Molay al investigar la residencia de Germain. La encontraron vacía, ya que el hombre había anticipado que su engaño no resistiría. Al evadir una emboscada de templarios, Elis encontró un libro de contabilidad que Germain había asesinado a su padre mientras eran atacados por francotiradores. Arnaud instuyó a Elis para ir a la finca de Mirabú mientras él asesinaba a sus atacantes. Enseñamiento con Belek cuando Arnaud llegó a la propiedad de Mirabú encontró al mentor envenenado sospechando que alguien intentaba culpar a Elis. Arnaud localizó al boticario y descubrió que el asesino de Mirabú era Pierre en Belek. Belek había hecho esto porque creía finalmente que no se podía lograr la paz entre las dos facciones y que purgar a la hermandad para rehacerla es una organización más fuerte. Era algo bueno. Este enfoque fue similar del Altair Bin Lahal ex auditore da Firenze y Conor pero en el caso de Belek resultó contra producente. A pesar de que trató de persuadir a Arnaud de unirse a su causa se negó y se vio obligado a luchar contra su antiguo maestro. Arnaud logró ganar el combate no teniendo más remedio que matar a Belek. Cuando trató de matar a Elis antes de morir Belek elogió a Arnaud por haberle derrotado e instó a Arnaud a acabar con él de lo contrario nunca se detendría. Una vez que Belek murió de sus heridas Arnaud le dio sus ritos finales como un castigo menor por permitir la muerte de dos maestros asesinos. El consejo le asignó a Arnaud buscar y hacer el trabajo. Sin embargo ayudó a sus compañeros asesinos a ayudar a Terogin de Mirecourt contra los asistentes del templario Flapizni de causar escasez de alimentos. En agosto de 1792 se le ordenó infiltrarse en París del Touliries. y destruir las cartas de Mirabú el rey que podía comprometer a la hermandad. Fue entonces cuando Arnaud se encontró con Napoleón Bonaparte quien a su vez estaba buscando la clave de la primera civilización. Cuando el palacio se llenó de extremistas Napoleón y sus soldados ayudaron a Arnaud a escapar a través de un pasaje secreto pero no antes de que Arnaud notara a otro templario Frédéric Rulli después de escapar del palacio Napoleón le proporcionó a Arnaud la ubicación de Rulli en la prisión de Gran Châtelet lo que permitió que Arnaud lo asesinara. Ejecución del rey Arnaud más tarde se unió a Lys para detener la trama de desvío de grano de Marie Levesque para convertir las glases medias y bajas contra el rey después de asesinar a Levesque Arnaud y Elis lograron escapar de los extremistas templarios usando un globo de aire caliente antes de tener un momento romántico entre ellos. Arnaud posteriormente persiguió al cómplice de Levesque Lois Michel y Pelletier con la ayuda de Marqués de Sade Arnaud se infiltró en el café en el que Pelletier estaba cenando y sostituyó su botella por una envenenada. Tras su consumo Pelletier quedó paralizado permitiendo que Arnaud lo asesinara. Arnaud al ver los recuerdos de Pelletier supo que él había emitido el voto decisivo para la ejecución del rey Luis XVI y que Francis Thomas Germain estaría presente en la ejecución. El 21 de enero de 1793 Arnaud confrontó a Germain mientras la ejecución estaba en curso el último proclamado el renacimiento de la orden templaria. Germain le dijo a Arnaud que el motivo del asesinato de la ser era librar a la orden templaria de la corrupción e intolerancia al quien poca firmaba sólo servía para la primera fase de la reforma de la orden y que renacería realmente con la muerte de la rey. Germain reveló mientras Luis XVI era puesto en la guillotina al liberar a la clase alta de Francia y a la aristocracia del poder sería mucho más fácil para los templarios obtener el control de Francia al obtener esos poderes. Una vez que el rey fue decapitado Francis proclamó que Jacques de Molay había sido vengado luego escapó dejando a Arnaud para que él combatiera con sus subordinados. Con Elis atrapada en la lucha Arnaud se centró más en defenderla que en perseguir a Germain. Esto disgustó a Elis que deseaba venganza y rechazó cualquier otra ayuda de Arnaud. Exilio Arnaud se reunió con el consejo asesino para discutir su encuentro con el gran maestro templario sin embargo fue dirigido a la cámara de ceremonias Arnaud intentó informar al consejo pero lo silenciaron y le juzgaron a él en su lugar. El consejo no aprobó lo que ellos creían que era una venganza personal al matar descaradamente objetivos sin permiso de ellos. Declararon que Arnaud había sido desterrado de la hermandad y que ya no era bienvenido pero que era afortunado de no haber sido castigado de peor manera. Arnaud dejó el santuario y París para vivir en la finca de la serra en Versalles donde se ganó la reputación de ser un borracho en su estupor en su estupor se metió en una pelea en un par terminando en su derrota humillante y la pérdida de su reloj ante el líder de la pandilla el rastreo a la pandilla hasta el palacio de Versalles esto lo obligó a enfrentarse en los terribles recuerdos de su pasado y mató a toda la pandilla sólo para que Liz apareciera con su reloj en la mano. Deduciendo que ella quería algo de él Arnaud reabrió furiosamente viejas heridas de su última pelea afirmando que le importaba más que matar a Germain y quería calmar la culpa que sentía por haber causado la muerte de su padre cuando permitió que Liz hablara ella le informó que París se había vuelto más católica debido a Germain ella lo alentó a ser el hombre que amaba y regresar con ella a París Arnaud aceptó ir pero sólo después de que asesinó a Luz Latouche quien había sembrado la desidencia y el miedo entre la población de Versalles durante esto se reconcilió y salvó a sus antiguos enemigos Víctor y Hugo que se suponía que serían condenados a la ejecución después de asesinar a Latouche Arnaud descubrió que Germain tenía un último conspirador y cerebro detrás del reino del terror Massimilin de Robespierre De vuelta a París fuerzas con algunos de sus hermanos anteriores Arnaud ayudó a los asesinos a socavar el liderazgo de Robespierre de la República asesinar a los generales Marcoux Jack and Roach y rescatar el espía Dider Paton ayudaron a los grindinos e intentaron rescatar a Gorgers Danton pero él se negó también impidieron una incursión en la tumba de Mirabú en el Panteón en 1794 a pesar de la anarquía París estaba en medio de una celebración Ellis le reveló a Arnaud que el evento fue organizado por Robespierre Arnaud insistió en asesinar a Robespierre pero Ellis surgió un enfoque diferente ya que Robespierre estaba bien protegido después de infiltrarse discretamente en la celebración y localizar a Robespierre permitiendo a ella y Arnaud matarlo fácilmente Arnaud estuvo de acuerdo y reunió evidencia incriminatoria mientras Elie envenenaba la bodega de Robespierre con Ergot en polvo después de Carnot sembró la evidencia sobre varias personas la gente se volvió contra Robespierre y lo arrestaron para sorpresa Darnot y Ellis a pesar de esto Robespierre se escapó de su encarcelamiento y buscó refugio de los últimos vestigios de sus aliados en Francia siguiendo a Robespierre hasta el hotel de Ville Arnaud y Ellis se infiltraron en él y lo arrinconaron como se negó a cooperar Ellis le disparó en la mandíbula a lo que Robespierre reveló que Germain estaba ubicado en el temple parisiano al escribirlo en un pergamino después de esto Arnaud y Ellis llegaron al temple y se infiltraron localizando a Germain antes de que Arnaud pudiera asesinarlo sin embargo Germain usó el poder de la espada del Edén contra el asesino en combate antes de usarla para desaparecer de la cámara logró encontrar a Ellis de nuevo y juntos ingresaron a la cripta templaria en las catacumbas donde una vez más se enfrentaron a Germain Arnaud intentó asesinar al gran maestro una vez más pero falló debido a un escudo proyectado por la espada después de tres intentos más Arnaud logró abrirse paso pero la orden de choque lo atrapó bajo los escombros Ellis acudió en ayuda de Arnaud pero notó que Germain intentaba escapar a pesar de las protestas de Arnaud Ellis lo dejó atrás para perseguir a Germain pero no pudo matar al gran maestro la espada de Ellis se rompió durante la pelea mientras que el poder de la espada del Edén se volvió inestable Arnaud logró liberarse y se apresuró a ayudar a Ellis pero fue demasiado tarde cuando la espada del Edén explotó matando a Ellis e hiriendo mortalmente a Germain en el proceso en un acto de dolor Arnaud lentamente asesinó a Germain apuñalándolo en la garganta con su hoja oculta en una versión que sigue a su muerte Germain explicó su complicada vida como sabio y sus creencias sobre las desafortunadas muertes de Demolay con esto Arnaud terminó indicando cómo ha cambiado su comprensión del credo y permitiendo vigilar París y mantener viva la memoria de Ellis en octubre de 1794 Arnaud se reincorporó a la hermandad y estaba trabajando nuevamente con sus hermanos durante los siguientes años mientras realizaba varias misiones para la hermandad Arnaud también trató de honrar la última voluntad de Ellis de reducir la frecha entre los templarios y los asesinos también visitó con frecuencia a Ellis floreciendo su tumba y se proclamó redimido de sus errores anteriores en algún momento Arnaud tuvo el rango de maestro asesino en 1808 Arnaud entró al temple una vez más acompañado por Napoleón allí descubrieron el cadáver de Germain que hacía tiempo que se había descompuesto luego enterraron sus restos esqueléticos en las catacumbas parisinas y así era la historia de los caballeros templarios los assassins de título que se tituló assassins creed unity claramente y bueno para el próximo para la próxima historia quizá venga la de Egipto que ya la teníamos pendiente desde hace tiempo que ya lo tenía un vídeo anterior que había dicho que iba a subirla y nos veremos en el próximo vídeo un saludo para todos descansen que pasen un buen día